¿Sabías que TVN Play cumple un año y sigue creciendo con múltiples contenidos? Claro, desde los grandes clásicos hasta los nuevos estrenos, además de contar con 5 señales en vivo. TVN, NTV, nuestro canal cultural familiar, canal 24 horas, TV Chile y nuestra señal lineal, que está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, con contenidos actuales y también con el archivo histórico que semana a semana va cambiando el programa de exhibición. Tú puedes informarte y disfrutarlas absolutamente gratis en TVN Play. Descarga la app en tu teléfono, Smart TV y tablet o ingresa a tvnplay.com. TVN Play, todo en un solo lugar.